¡Terminemos con eso! ¡Resurgimiento! ¡Sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse! ¡Consigue bajas para revivirlos más rápido! ¡Enemigo en movimiento! ¡Sistema trofe listo! ¡Tienes un compañero menos! ¡Te redesplegaremos más rápido! ¡Sistema trofe listo! ¡Análisis de ocupación! ¡El enemigo escanea la zona! ¡Vayamos con sigilo o usemos el agua para escondernos! ¡Reconocimiento enemigo activo en la zona! ¡Abajo! ¡Nos detectaron! ¡Operadores enemigos rastrean nuestra ubicación! ¡Enemigos detectados! ¡Marcando! ¡Granada! ¡El detector abandonó tu pelotón! ¡Redesplegarás antes para compensar! ¡Buena baja! ¡El resto del pelotón está marcado en el mapa! ¡A cazar! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Mierda! ¡Estoy en las últimas! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Necesito curarme! ¡Prepárate! ¡Te vas a redesplegar! ¡Caja de suministros marcadas! ¡Aseguremos esas posiciones! ¡Ahí viene el gas! ¡Aseguremos una caja de suministros! ¡Faltan dos! ¡Movimiento enemigo! ¡Cambiando de posición! ¡Cambiando de posición! ¡Eso fue por mis colegas! ¡Ya viene una entrega de armamento! ¡Rasurciando! ¡Ve por la venganza! ¡Armamento acá! ¡Todo depende de ti, soldado! ¡Alerta! ¡Mierda! ¡Tu compañero cerra de despliega! ¡Bien hecho! Gas avanzando. Nueva zona segura localizada. Eres la última esperanza. Tu pelotón depende de ti. Liquidación activa. Se redujeron los costos en la estación de suministros. Quedan 25. Sigamos alerta ahí afuera. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Tu pelotón cayó. Sobrevive para traernos de vuelta. Tienes unos refuerzos en camino. Liquidación finalizada. Los precios se están ajustando. El gas está avanzando. El resurgimiento terminará. Que valga la pena. Cambiando a la policía. Mira lo que dije. Guardián aliado activado. Andando a la zona segura. Contrato fallido. Perdimos al objetivo. Perdimos las ubicaciones de los alijos. Contrato cancelado. Iré por aquí. No voy hacia la marca. Sin batería. Guardián fuera. Encontré algo defectivo. Se desactivó el resurgimiento. Aquí se acaba todo. Drones desplegando estaciones de suministros. Veo un enemigo. Objetivos de la recompensa marcados. Fusil de asalto acá. Cancela eso. Iré por aquí. Movimientos en la zona. Copiado. Avancemos hasta la zona segura. Avancemos hasta la zona segura. Avancemos hasta la zona segura. No, no. Aguilar. Encontré. уз GAS acercándose Reubicando zona segura Reubicando zona segura Reubicando zona segura Reubicando zona segura Tu pelotón llegó a la zona segura Quedamos entre los 10 mejores Reubicando zona segura Cambiando de posición El GAS se acerca, vea la nueva zona segura Estás perdiendo terreno, adelante, vamos a la zona segura Copiado, Phoenix 2-3 acercándose Ataque en camino Estamos entre los 5 mejores Gas aproximándose Gas aproximándose, zona segura reubicada Ahí viene el GAS Lo mejor es ir a la zona segura Hay mucho terreno que recorrer Objetivo principal completado Excelente Equipos, la extracción está en camino Engánchense y prepárense Aquí viene Buen gancho Buen gancho Buen gancho Buen gancho Ustedes Buen gancho Buen gancho las Buen gancho Tuica Buen gancho Buen Buen gancho